muy buenas gente de que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal vídeos de vuelta baldur's gate 3 seguimos aquí otro día más en el modo honor estamos en el acto 3 terminando ya la parte de revinto creo que lo hemos terminado ya estamos metemos ya dieron casi ya en las puertas de baldur vale y a ver por donde nos quedamos exactamente porque esta mañana me ha ido a toda la prisa no recuerdo el último que he hecho tantas cosas ya que en el maculo ya hay por dónde nos quedamos exactamente veamos cuando quiera usted tiempo de encargado cuando quieras las cargas yo solo digo eso hola chris guapa unas tardes buenas noches ya ah justo terminamos lo de rafael verdad si no tenemos lo de rafael que al final no hicimos ningún trato con él y vale 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 dije de ir aquí a hacerlo de los nueve dedos esos con los nueve dedos tenía que llevar a yajira no lo haré mucho porque me estoy tomando una ensalada vale no te preocupes no me acuerdo si me dijisteis que tenía que llevar a yajira en el grupo bueno me la voy a meter en el grupo la tenemos preparada aunque no tenemos una build muy optimizada para ella pero bueno yo creo que nada más con nada más con carla y con mi personal gente rompemos a todo dios o sea que no no vamos a sufrir mucho vale 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 tengo todos los descansos hechos pero tengo todos los dos estos deberías pero no es allí 92 están las alcantarillas ah vale vale entonces lo que digo yo la costa son cuatro minutos vale pues entonces nos vamos para allá vamos ahora a ver si me acuerdo cómo se ha llegado ahí estaba por aquí abajo por aquí esto rodeaba todo esto pero es que no me acuerdo bien no sé si poner a todo el grupo tío lo del bicho gente porque con el bicho podemos volar todos sabes y volar pues es un punto aunque solo sea el volar uff te puedes salvar de muchas cosas y llegar a muchos sitios rápido tío no sé qué hacer bueno vamos hacia el norte y punto bájate aquí a pie de calle el señor de la piedra vamos a ir a la casa gremial para descubrir descubrir más vale pero no sale la casa gremial aquí verdad eso estará más para delante no no sé si hacer esto de cortas primero entonces no te diré a ningún sitio la verdad porque aquí no tenemos más cosas que hacer sinceramente vale y esto porque está en negro ahora carmencita y sus ropitas cuidado dónde va este este me acuerdo yo qué dice todo levanta el qué para mí un tontito nos ha tocado yo estoy intentando algo mi nombre es Narber aventurer para ser soon para ser el mejor aventurer que nadie ha visto así que así que me descubro qué tipo de aventurer quiero ser ¿qué crees? puedo ser un lato te dejo un consejito para guerrer de verdad menos hablar y más luchar vale tira corre a pegarle a la pared madre mía hay notas carmencita buenos días deberías dejar los eslóganes a los expertos ese discursito no ha estado muy allá echar un vistazo a tu mercancía por no está en peligro encontré su nombre en la lista de un asesino en serie ah mira que está vale esto ha saltado porque ha dicho el nombre ella no porque si no no saltaría entonces no te llevas bien con tu hermano a lo mejor lo único que quería fijaros es tener a su hermana cerca acabáis de perder a vuestro padre también también que si pesa que ahora le ha hecho un vistazo es trapitos a ver que llevas bueno cuatro trapitos no esto para ti que si que no me aguantes tu vida cofre de mimbre ideas para nuevos atuentes bufandas tobilleras cuidado pajaritas con no sé qué vale mejor salgo por el otro lado no es la que me diga algo carmencita y sus ropitas carmencita y sus ropitas no hay ninguna armadura en este juego sinceramente vale es que según el piso en el que este me sale en negro o no arriba me queda un aquí y abajo me queda esta creo esta parte me voy sola por ahí volando y a tomar por culo me voy como neon matrix a ver a ver a ver ah pues no no sé antes ha salido en negro ¿no gente? o lo he flipado yo una de las partes de aquí vamos a ver carmencita y su ropita ¿eh? ¿ves como sale en negro esto? sabía yo a ver ¿qué es lo que sale en negro tío? aparte de abajo de aquí tío esto es la caricia de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? de caricia a ver ¿a nombrada esta means? bueno no ha dicho nada vale este piso no es es el de abajo ¿eh? ¿y qué piso es tío? que no he visto yo aquí ni idea tío vale este tendremos que ir a hablar con él cuando sepamos algo vale es que no sé qué es lo que me falta vale ¿dónde estoy ahora? no me veo no sé dónde estoy muévete muévete vale está por aquí esa por aquí no aquí esta puerta es esta puerta de aquí es esta puerta de aquí a lo mejor hay algún sótano allí y vos anda por él estará en la cocina la bajada pues esto esto es la cocina así a ver me está viendo tío joder es que aquí te veo todo dios ¿dónde abrí la puerta? está cerrado vale podemos entrar por otro lado a ver es que solo tiene esta entrada ¿verdad? a ver que solo está esta entrada aquí un poquito más para acá ahí ahí que no te pillen vale es un 10 tampoco es mucho bien tierra cierra tierra que no te pillen cofre de madera una ratita tengo que hablar con animales yo ¿o no? no la verdad hay algún pergamino y tal pero parece felizota a ver no tengo nada de hablar no 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 tengo nada tío en serio no tendrán estos por ahí o sea como estoy muy lejos un boniato vale no parece que haya nada inter por ahí ya tengo sobrepeso bueno no hay nada de interés por ahí donde no no sé no sé suministro de campamento al campamento me queda por registrar la parte de arriba de aquí creo la de enfrente vale no un piso más abajo es que lo de volar es la polla adónde está la habitación cuál es la habitación hay una habitación que no sé dónde está pero si es que aquí no hay más qué cojones tío vamos a ver si me salgo de aquí vale hay una habitación ahí tío vale este vale es que está donde donde rafael tío me sale en negro hay una habitación ahí que no sé dónde es no sé por aquí a ver mira lo tío me salta aquí tío a este nivel me salta a este nivel gente a este nivel será esto será la librería esto de aquí aquí está yo ya aquí está yo ya la gente y esta es una de las habitaciones no entiendo desaparece tío lo negro es que no hay nada más aquí tío como no sea esto de aquí abajo pues ya que sea lo de abajo y este me lo estoy me lo estoy indicando mal esto o algo tío creo que va a ser esto de aquí abajo esto de aquí míralo bueno a ver vosotros no habéis visto nada yo voy a robar aquí no puedo hablar con ellos ni nada apuntad por aquí no pasa nada por aquí no me ven just out of view don't give me trouble now 18 bueno puedo intentarlo con dos hombre con dos de estos pues podemos probar suerte pero es muy difícil ahí está y en los dos vale carra de cerveza no nada aquí no hay aquí no hay nada interesante gente por lo menos que nosotros veamos es solo de arc en esto vale mucho otro de suministro bueno aquí hay un cofre bueno un cáliz de cristal y 50 y un pavo una mierda gente vamos a ver bonito paisaje esto por aquí vámonos vale y lo de aquí que dije yo tío donde estaba la puta hueva esa tío ¿Aquí? Estaba aquí, ¿no? Yo creo que estaba aquí, tío Creo que era ahí Ahí o aquí O era esto o esto, creo No estoy seguro Esto o esto, tío No, no sé O más para abajo, no lo sé Abajo estaba más para abajo Carmencita y su ropita ¿Qué pasa, meña? Vamos Vale, a ver Por aquí como que no voy a poder pasar Ya te digo yo que no Es allí, creo Allá Esta zona de ahí No me acuerdo exactamente No, pues vamos Vamos a viajar y ya está Vamos a viajar aquí dentro Vale Salimos y vamos por la parte de fuera No salvaste a Wolfram Mano de hierro el gnomo Así que no pueden estar ahí A no ser que tengan sustituto Sí, pero ahí había uno Ahí había un de estos Un alquimista de esos No sé Guardado completado Coño, mi Zora La de esto aquí Hija ¿Tú qué quieres ahora? Tres meses O 6 O 6 A ver, yo en la otra partida No salí a los gnomos tampoco Y luego estaban Estaban en la fábrica Estaban en la fábrica A ver si es aquí donde digo yo Está este trozo de aquí No, este trozo no es gente No, no, no Pues no me acuerdo Donde estaba En la playita esa En una playita ahí Había unos tontos ahí Que se quieran pelear entre ellos Algo así Pero no sé dónde es Vale, se veía por el camino No sé Había que había un camino Y todo eso Pero no me acuerdo bien No me ha parado Ah, espérate Aquí ya te vas a la baja ciudad No podía pasar para acá A ver si era aquí debajo Justo aquí Espérate Que estoy mirando yo al norte A lo mejor era aquí debajo Espérate A lo mejor estaba aquí debajo A la playita Vale, no puedo Aquí no puedo ir Mira, mira Aquí puede ser Ah, no Aquí está yo ya Aquí hemos estado Ya que bajamos hasta aquí Bueno, eso está La playita esa que digo yo Sinceramente Hay que había una playita Bueno, da igual Tampoco es muy relevante No, la verdad Bueno, vamos a hacerlo de gordas Entonces Antes de irnos ¿No? ¿Qué juegos ahora? La fábrica viste Ah, gondianos No lo mismo Ahora lo gondiano Lo que digo yo No lo sé Vámonos Ah, no Esto no es los camarotes Tío Paso de robar Paso de ríos Tío, ¿por qué no arreglan Los bugs de las barbas Tío Qué asco Ver esto así De pinta rajeado Tío Acuarela Tío Y si voy y lo hago Guardias Despertar Resuación Dime en qué andas O lo deportaré yo mismo Por los pelos Yo también necesito oro Dame el que yo Si esto quedará zanjado Lo necesitas ¿Para qué? ¿Entonces eres un desertor? No I mean I quit No hay nada de mal Con quitar una trabajo Mi esposa ha dicho Que tenemos que estar Y luchar Y no puedo No No Yo no 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 Yo no 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 Bueno Esos dos clanes Están enfrentados Aunque sería mejor Decir que Bulbrain Está intentando Librarse De ellos Para eso Hay idea de una bomba De polvo de runas Esa, esa Más potente que el polvo de humo Ah, vale Que nos hemos estado enfrentando Con los gondianos Vale Dejale Que voy yo Eh Bueno A ver Pasta no la voy a dar Que le den por culo Serena Según veo A veces es capaz de eso Serena Serena Pero me está dando lástima al final Ah, espera, espera, espera Vale, pues nada Ya por ahí Vale, no pienso robar nada Nada de nada Vale, aquí no era la entrevista Gente Era aquí ¿Por qué se ha actualizado Hija de la oscuridad? No hemos llegado a la crucijada De la sierpe Corazón sombrero Cree que habrá Vigías saranos En las proximidades Esperando su regreso Tiene que encontrar Alguno para saber Donde está escondido El claustro sarano Espera que los haya Entre las masas desesperadas Que se agolpan Ante la encrucijada De la sierpe Ah La otra vez me encontré Mi zona aquí Creo Vamos a recordar este Al de Al del Horizon No se llama Hay que hacer De otro modo Sala de audiencia Una palanca ¿Qué se hizo? Aquí está Hola Aquí hemos estado ¿No? ¿Y no? Sí, míralo Pues si tenemos que escapar ¿Eh? ¿Es aquí dentro? Sí, ¿no? Sí, ahí dentro Vale ¿Con quién puedo hablar Tío? De todos los saranas Son las cocinas No sé Voy a hablar con alguien A ver El Lord Portier Se tiene ese famoso ¿Por qué? No, por qué A, por qué ¡Vamos a ver! ¡Kinspeople, Baldurians, y dearest Duke Ravengaard! ¡Aquí le voy a llegar a tu momento, Karla! ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hola? ¡No me jodas! ¡Postión 18! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Uf, qué susto, tío! Tenemos que tener esto Relájate, hija, relájate, relájala, relájala ¡A moment, por favor, mis amigos! ¡An old acquaintance has come to pay her respects! ¡Please, Karla, come and say a proper hello! ¡My respects! ¡You're lucky I've agreed not to shove my beat up your...! ¡Ah, how I've missed your colourful turns of phrase! ¡We must catch up, just as soon as I've had words with your little friend! ¡As for you, I understand congratulations are in order! ¡Thorm's defeat hasn't gone unnoticed! ¡You're known! ¡For who you are! ¡And for that netherstone that you carry! ¡The Quakes are a clear warning! ¡If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the Crown! ¡I expect it'll start with turning the sword coasts infected! ¡You among them! ¡A prism of yours won't last indefinitely! ¡Next! ¡The Grand Design! ¡The Mind Flayer Empire reborn! ¡If we're lucky, we'll become slaves! ¡If we're unlucky! ¡Well! ¡No the most thrilling of prospects, but it's a fake that can be avoided! ¡If you and I come to an understanding! ¡Together, we can still restore authority over the brain! ¡Of course! ¡Gortash always did have an eye for opportunity! Bueno, ¿qué clase de entendimiento sugieres? There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Cetheric gone, Orrin proved treacherous. Barl's chosen wants the netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Eh... Quizá ellos podamos ser aliados. Bueno, a ver, ¿a dónde quiere llegar? Venga, va. Orrin changes shape faster than you and I change clothes. You know. She's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orrin obtains all three netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. ¿Qué propones? I'd like to propose a pact. A divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orrin and take her stone, you bring it here. So the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. And my father? Your father will do whatever you command him to. Like any other subject in our kingdom. Muchas gracias, Rose Dark Spirit for esa pedazo de ray. Grande. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos los que venís de parte de Rose. ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo? Muchas gracias. Como aliados, ninguno de vosotros parece de fiar. Oran, que three, tú. Paladín, muy bien. Presto solemne juramento. Derrotaré ahora ni nos aliaremos. No, no voy a romper luego el juramento. Me lo pensaré, pero no prometo nada. Acuna con tu pacto. Perspicacia examinar el lenguaje que estoy en las expresiones de cortas. ¿Se puede confiar en él? Esto de detectar pensamiento nos va a fallar seguro. A ver si acertamos. Bien. Por aquí, perruche, saluda y se va a comer, cenar o lo que sea. Ole. A cenar toca. Y voy a ver si le dieron un rato más. Muchas gracias por la RAE. Aprovecho la cena. Vamos a ver. Bueno. Bueno, pensaré. Es que si lo hago por Paladín y luego ropo el juramento me convierto en ropo el juramento. Tampoco que esté mal, pero... Just a thorough investigation. You'll find I speak the truth. An impostor. But who in the hells? The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly. Or any alliance between us would be exceedingly short-lived. ¿Qué? Me está diciendo... ¿Era Mustio? Este se quería cargar a Mustio. ¿Cómo voy a encontrar a Orans y es capaz de caminar de forma con tanta facilidad? Bueno, primero había que ir a por su padre, o tío, o abuelo, o algo de eso, ¿no? Me acuerdo que me cargué primero a un familiar suyo. Bueno, me voy. Bueno, me voy. Está bien, acabemos con esto. Ahí, botaste bien. Enver Gortash, ¿swearest thou by Baldurin's Blade To defend the citizens of Baldur's Gate From enemies within and without? I swear Swearest thou true faith and fealty to the same By word, deed and decree So that none may suffer I swear Gather guests Grant ye consent And the Gortash How do you put the game to prove, eh? For me to die, I'm going to die, I'm going to die But of course, if you fight here, people I've seen all the soldiers that have there I'm going to die I'm going to die Let its blade fall on any who would diminish our city And you honored guest You will find me in my office above when you return Do not come empty handed I'm going to die Okay, I've seen you in the middle of the borders Actualization With who can I have to go to ? With Carly, she is a cab nervous aquí la que llegará tú ya le llegará a su hora tranquila llegar a tu momento pues un completo fraude con ropa cara qué ganas de acabar con él con el tiempo cuando la gente tiene miedo hace cualquier cosa para sentirse segura y esperan que estos grandes monstruos de metal en la noche mientras que el absoluto se acercan en las puertas si solo se sabían la verdad los muertos han manifestado todo esto y está funcionando deseo que esta ciudad, las personas que llevan, fueran más inteligentes que yo Gortash no es su salvación es el monstruo en las puertas vale, pues vámonos está un pasaje que te llevaba arriba o abajo abajo, ah vale, te llevaba abajo vale, vamos a ver considera el trato de Gortash vale, y utiliza los guardias de acero ahora es cuando podemos ir a lo de la fundición lo pesa la propuesta de Gortash era de Oran y rescata a Gran Duque o vale, pero vamos para allá, ¿no? hacia el norte ahora estará Florric en la cárcel ¿ah, sí? vale ¿y cómo se ha llegado a la cárcel, gente? no me acuerdo ¿ah, cómo? bueno, por aquí tenéis entera, ¿no? vale, aquí está lo del dragón vale, aquí está lo del dragón aquí no hay nadie aquí está el de siempre el tonto este el auto el de la moto aquí no hay nadie no hay nadie no hay más celdas por ahí no hay nadie, ¿no? no veo a nadie por aquí no hay nadie ¿Qué parece? Pues no sé Vamos a cambiar de mapa Está entrando una región distinta ¿Quieres aventurarte a explorarla? Sí Voy a volver Bien Amor, ¿qué poi? Amor, ¿qué tal? Amor, ¿qué tal? Tuto, 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 tuto Tuto de sal Fuerte del basilisco Bueno, a ver Tenemos Objetivo asesinato Roger Dora Fran Nación nocturna El mago de Waterdeep Habla con la librera de artículos de hechicereato La tienda, ¿no? Investiga los juguetes sospechosos Investiga fuegos artificiales Felogida Vale Bueno, vamos a ir mirando Ya está Vale Sinceramente Aquí esto es tan grande Que yo no sé ni por dónde empezar Pues vamos mirando Ya está No son los barracones De la puerta del basilisco Vale Vale Por aquí me acuerdo Voy a hablar con alguien, ¿no? Uno de estos del puño Con esta, ¿no? Con Porter Flora Manipula sellana La mamá de Banra Es esta, ¿no? Ahí ya puedes buscar A novedo Vale ¿Qué ha pasado? Vale Esta está Bajo Los efectos De la absoluta, ¿no? En la entrada De las alcantarillas Entre el cuartel Y el tabernáculo Puedes buscar a nueve dedos Vale Gracias Es la típica gente Del puño ardiente Nunca escuchan No fuimos responsable Por tu parte Llevar a una niña A una taberna Te escucho Cuéntame lo que ha pasado Perdóname, ciudadano Pero si esto es un tema criminal Es mi negocio No es tuyo Ahora, madame Si te digas solo por qué estás aquí Te daré los detalles ¿Qué está pasando? Me siento que voy a ir mal ¿Qué has buscado a tu hija? Los del puño Son unos inútiles Yo encontraré a tu hija Te hago un solemne juramento ¿Te haré? Gracias No he dormido ¿Había alguna otra persona contigo? No 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 Realmente habrá algunos testigos De lo que dices a ver ahora mismo para allá misión hablo con esta también esta pasa de mí vámonos aquí hay una puerta que bueno si entro la lío así que mejor no entrada de la prisión aquí hay otra prisión distinta los tías 260 de experiencia por entrar aquí a ver si está en esta prisión a ver si voy a tocar lo que no debo de tocar aquí hay guardia de hacer y todo no está aquí tampoco la chica esa ¿la alcaldesa era? la que vamos buscando y esta celda porque está abierta si se puede saber un agujero para colarte una letrina vale un cagadero básicamente pero te puedes colar por aquí y por aquí vale se ha puesto en el mapa esto salvar a Van Rai investiga la sirena arbolizada y vale no será otra otra entradilla a lo mejor tenga la alcantarilla esto coño lo veo mira son las alcantarillas esto vale guay vamos por ahí me pongo entonces a a esta o qué a la gira la meto en el grupo o es bueno me dijiste que es cuando lo vaya a matar al tío ese a ver si me voy a meter en pelea o algo y luego no puedo cambiarla hostia el estatua la han cambiado así tío me hubiera puesto una ramita aquí gente me hubiera puesto el potorro hostia hay un tío que quiere acabar contigo donde está Aravela la joven se ha ido a labrarse su propio camino le dejó una carta como ya sabes vale tienes algo más no eh Gale Gale también podría ir al grupo también bueno luego para cuando habíamos hablado de los Rakan y tal pero vale paso tío de ir metiendo a la gente de las misiones si las misiones ya las hemos hecho toda gente tampoco es obligado sabes hacerlo todo con los personajes luego hablas con ellos de aquí y ya está hombre a ella gira mejor si que es importante por lo que hemos dicho de de reclutar a Minsk y tal rasca cariño ahora vengo que bonita debemos separarnos un momentito eh pero tranquila es solo un momento no te agobies vamos a por ya gira venga va no te agobies otra linea pero estamos me van a ver la pelota que me es yo creo que lo que no es es que nos para que no No podremos atacarlo mientras esté rodeado por la guardia de acero Bueno, a ver, la alianza no, tenemos la alianza y luego me lo vuelvo a cargar, si es que no pasa nada ¿Y qué piensas de su advertencia de que tenemos un doppelganger en el campamento? ¿Has pensado en cómo podríamos encontrar a Minsk? ¿El gremio? ¿Te has juntado con esos ladrones? No esperaba que una artista fuera amiga de una señora del crimen de poca monta No es alguien que deba tomarse la ligera No nos estamos, pero creo que conoce el valor de colaboración Especialmente en momentos como estos ¿Cómo hospitable será a un harper que viene pidiendo a su hijo del culo? Ah, nos sabremos Tal vez te debo hacer el hablar Como puedas Vamos Vamos let's go vamos del nivel bueno, queda un poco menos de la mitad pero aún queda vapores nocivos madre mía lo que pasa es que yo siempre iba volando por aquí abajo no estaba la habitación no, el el escondite secreto del emperador no, vale bueno, a ver estos saltan salta, salta y salta vale, perfecto vale, estos eran de Val estaban aquí disparando a unos de aquí no, un refugiado vale, y aquí detrás no me acuerdo dónde lleva esa puerta espérate no, 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 no ok sorprendido ahí tienes la entrada nueve dedos esto esto es la entrada y y y y y y y y y para que esto es otra entrada no voy a salir y entro para que se descubra para cantar ella vale no es él ni de coña no me acuerdo pero seguro que no es él sea algo que sea de lo que estoy subiendo no representa una amenaza para mí no puedes decirle que no eres tú un momento qué haces aquí abajo a ver si es verdad espérate espérate a ver si es verdad y gail y gail no es gail es el traidor nada no lo sé no me acuerdo no lo sé me está bien nos vamos y ya buscaremos una manera de lidiar con ella no pienso marcharme sin ti no estará solo me enfrentaré a ella contigo el que es lo que cortó exactamente ves como no eres tú cabrón ¿qué has hecho con Gain? haz con él lo que quieras por fin conseguir un poco de paz y tranquilidad Gortas me advirtió de que intentaría ser algo así atacarla aquí es un suicidio ¿no? o no, no sé, no creo que me deje atacar la verdad Gortas me advirtió de que intentaría ser algo así, bueno ¿qué has hecho con Gain? Gagging on the foul airs of Baal's temple ¿Qué vas a hacer? I will not slice, his kind die too easily The murder law demands a better offering Something new, sticky, sweet and delicious Vale, el señor de la señora también quiere, ¿por qué? Ven a por mí y terminas con tu dios bien pronto No es una deidad a quien escucha sino a tu propia y retorcida imaginación Como todos los demás me temo que tendrá que esperar su turno Bueno, no es una deidad a quien me escucha sino... No, 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 I am Baal's chosen He shows me glorious visions Your flesh cleaved, your joints popped and broken An altar slick with your sacrifice But the dream, it flickers, I cannot focus on it Con esto también llegabas a un trato, me acuerdo yo Que decía que no, los balistas no me tocaban Pero que luego lucharíamos a muerte ella y yo o algo así ¿No? Creo que era algo así Habla claro You'd prefer my whispers in the tyrant's tongue You've heard Gortash's whispers I see how your skull swarms with his promises He whinges and wails over the crown of Karsas Wanting to command it without me Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear But I can't touch him He bound my blade when we first conspired Gortash didn't want me at first Didn't trust me Got me to wag my tongue Swear an oath never to hang him from the hooks Trip drain him into father's open jaws You must kill the tyrant Take the netherstone from his corpse And bring it to my temple Vale, ahora llegamos a un trato con ella también Entonces ¿Cuál es la mejor opción? Gente Aquí matamos primero ¿Qué cojones? A ver, para matar a Gortash primero Tenemos que hacer lo de la fundición Y para llegar al templo de Val No sé si tenemos que hacer lo de Lo de las muertes esas O no me acuerdo Yo recuerdo que llegué hasta el templo Pero luego no podía entrar, me parece Y no me acuerdo cómo entrar al final Sinceramente Sinceramente no me acuerdo Así que vas a apuñalar a la persona Con la que te has aliado por la espalda ¿No? O peor aún, me pides que yo lo haga Así sea, mataré a Gortash Gait vivirá Y luego lucharemos por la última piedra en el cereza Esto Te reventaré vida A nadie de momento Hay muchas secundidades de población Ya, ya, ya Ya lo sé que hay muchas secundidades de momento Ya lo sé No me pienso Bueno, no me pienso enfrentar a ellos Hasta que no sea nivel 12 Con ninguno de los dos Las dobladoras son la polla Tiene que cojones ¿Qué ha pasado, tía? ¿Se quita ya? Alá, hasta luego Cargado ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Vente? Alá, puta, es que pierdes a Gail Hasta que te enfrentes a ella ¿No? ¿Qué me ha dado? 12 kilos Esa que es la mochila de Gail Mala sus cosas, ¿no? ¿Esta es la mochila de Gail? Claro Si no Si, esas son las cosas de aquí Vale, pues la llevo al campamento Ya está A la escogerá Vale, pues A ver Yo iba a entrar por aquí Tan tranquilo ¿Veis? Mira Me acordaba de esto Mira que he dicho Esto puede ser el El antiguo escondite Y hogar del Emperor Vale Vale Bueno, esto lo puedo hacer yo solo ¿No? Porque es que los otros Es por no Como esto no tienen volar, gente No tengo ganas de que Empezar a hacer saltitos ¿Sabes? Lo de la tienda de hechizos Se queda cojo Aunque nada te impide hacerlo ¿Verdad? Sí, porque ahora no Es verdad Yo no puedo hacerlo Hasta que no mate a esta No puedo Bueno, no podría Bueno, sí No podía hacerlo con Gail Quiero decir Bueno, da igual No pasa nada Da igual No pasa nada Diario de paciente Duquesa Belín Vale Esto la gente No lo voy a leer Porque ya lo leí en su día Vale No, pues Esto es La amada De El emperador Vale Vamos a ver Cofre, cofre, cofre También podía coger Todo lo que había por aquí Vale Un kilo No sé al final Bueno, todavía lo puedo llevar Tengo que hacer peso No me da la vida Otra caja de música Voy a coger Un poco ¿Puedes coger? ¿Por qué no puedo coger? Está quieto Está quieto A verla ¿Por qué está? No puedo coger esta caja De música Gente Tampoco Lanzar Hala, pues lanzarla Hala, ya la tienes aquí Ahí tienes una caterva De guillantes Hostia Todavía la puedo llevar Vale Vacío, vacío, vacío Albojol Vamos a capullo Vamos a capullo Espera, espérate Me estoy liando A ver ¿Dónde está eso De los guillanquis? ¿Puedo hacerlos aquí? ¿Aquí? ¿Está eso? ¿De los guillanquis? ¿Dónde estoy yo ahora? No me acuerdo de eso A ver si la voy a liar Yendo solo A ver, no la voy a liar Yendo solo no pasa nada Me mata Pues la toma por culo ¿Dónde? Están los otros a salvo O sea que no pasa nada Va Todo basurilla, gente Ahí ni nada Voy a buscar así Por las cajas grandes La habitación oculta Receta de sopa De brotes de lecho Vale, estos son recuerdos Si hacemos todo esto Me daban experiencia Vale Ya está No tengo ni una guardia Ah, mira Ah, mira Sí, sí Lo de los ¿Dónde están, gente? ¿Y dónde están? Es verdad Lo de los guillanquis Sí Pero ¿Dónde están ellos? Es que dice Libérate los guillanquis Pero no sé dónde están ¿Dónde están? Tienes que llegar al escondite Allí hay una puerta Que te lleva al lugar Donde se reunían El emperador y Steelmane Con los miembros De la sociedad ¿De dónde están los guillanquis? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí, ¿no? Tienen que estar, ¿no? Aquí detrás Supongo ¿Cómo que están, eh? No, sí Concha única Sí, ah, vale Bueno, hasta falta ni robarlo Porque no vale una mierda Es todo simbólico Mira, la receta de brotes de lecho Recepción Armar el emperador Ah, aquí, aquí teníamos un vestimiento No, no, abro, no, abro Ahora traigo a toda la peña Armadura de la ciudadela cerebral Inmunidad al miedo No sucumbes al estado asustado Protección de ilícidos Si quien porta este objeto Está infectado por un renacujo De los azotamentos Obtiene más una lastidad De salvación de inteligencia Sabiduría y carisma Bueno, a ver No es la polla Pero Bueno Está muy bien Y los guantes Y fuera de ilícidos Si logras hechizar Asustar a una criatura Obtienes un modificador De uno De cuatro A tirar de ataque Y tirar de salvación Vale, esto puede ser interesante Porque nosotros tenemos Lo de hechizar ¿Vale? Cuando me atacan A veces Nosotros tenemos Los guantes de Janil Cuando Que importa este objeto Queda cegado, paralizado O envenenado Conjuro automáticamente El establecimiento menos Sobre sí mismo Vale Para que no te puedan cegar Ni paralizar ni envenenar No sé cuál podría ser mejor Bueno, bueno, esto me lo guardo No los llevo al campamento No los llevo al campamento Ah, bueno, vale Esto no lo puedo coger Vale Vamos a dar un paseo por aquí Por todo Vaya de percepción Notas sobre la anatomía De los azotamentos Vale Mala falla de la percepción Pero bueno Retrato de Steve May There she is In all her glory Duve Villain Stelmay My old partner My old partner Vale Si lo A ver Si lo haces todo Te da un bonus Creo, ¿no? Vaqueroso Aníbal Asco, el cerebro es vacío An old container For brains Emity Shame It would have been nice To find one To sustain Now Tiri Tiri Bueno, me va a salir un fallo De percepción Bueno, me quedo aquí Pero voy con esta gente Tiri Vale Esto lo dejo para más adelante Luego vendremos a por ello Vamos a ver No sé ni por dónde he ido Gente Hostia, aquí hay una palanca ¿La puedes usar? Ala, mira Que no hay vapor Es No había visto Yo está Esta palanquita En su día, gente Vale A ver ¿Dónde me he metido? Para ¿Dónde he ido, gente? ¿Me he metido por aquí? Parece que no sé Por dónde he ido, gente No, esto es para salir Esto no Esto es lo de los nueve dedos No, era la otra puerta La de enfrente Vale, sí Era aquí Vale, era aquí Era aquí Aquí Vale, estamos aquí Vale Ahí estamos juntos Vale Me espero aquí mejor, ¿no? Vamos a ver Nos ponemos A Carla Ponte aquí Para pegar hostia Es que no sé Cómo me van a recibir No me acuerdo Vale Will también se podría poner Bueno, podemos poner aquí a Mele ¿Por qué no? Ponte por aquí Y ya gira También Aquí detrás Aquí detrás A tirar cositas guays Y yo a Mele Vámonos De pasacín y cojones Te parás Que te han cerrado Otra vez Me cago en diez ¿No cerras más la ventana? ¿No cerras, viejo? La perra encerrada en el balcón Tú Vale, bueno A ver esto Oh, me acuerdo de esto, sí Aquí ya ven Unos cuantos ¡Epa! Hostia, nivel 11 No sé yo si estamos preparados para esto Este había que matarlo, ¿no? Bueno, a ver El nivel 11 es la paladina esa Ya está, ¿no? No sé si quedarme aquí Y haceros venir Pero claro Estando en los portales Tengo que romper los portales, ¿no? Como no rompa los portales Estoy capuz Trata de encargarte A las que con todos los portales dimensionales Para evitar que lleguen Sí, claro Es justo lo que estaba pensando Vale, tengo que cargarme A la encargada No al portal Vale, entonces Nada, entonces voy a tener que ir todos juntos, gente Porque si no Si me quedo aquí Bueno, no Voy a hacer los que vengan Pero Pues me voy con Will Los dos pegamos más o menos bien Y luego los atraigo aquí No sé cómo hacerlo Me voy con todos a tomar por culo Vámonos Espada del emperado Hombre Si me lo dices así Asesino de cambiaformas Esta arma inflige un Cuatro de daño adicional Contra los cambiaformas Y las criaturas polimorfadas No está mal Ojalá A la mira Era lo único que nos quedaba Vale, vamos Vamos para allá Venga Vamos rapidito A ver si me da tiempo a llegar Vamos para Métale caña Métale caña Métale caña Métale caña Métale caña Ah, tira, tira, tira Ves, ves Pum, pum Quita, quita Tengo un castigo divino Ahí Uno menos Vale, vale Bien Esto hace mucho daño a Carla Yo estoy pensando en poner una armadura pesada Porque si no O bueno, no sé Vale, veamos 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 Uff Vale, esto lo puedo usar para moverme también, ¿no? A ver Es que tengo que tener a este a tiro Si no Hombre, ya que esto le podría dar a este, cojones No, no, no Voy a moverme Hostia, pues hace daño eso, eh Cuidado, eh A ver Vale, bien Lo vemos, gente That's it Boom Lo ha matado Perfecto 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 Ahora Tenemos dos opciones Regular O al cobarde No sé qué hacer O darles caña No son muchos, ¿no? A ver, está la hija puta Esta La gorda Vale, tengo otro aquí Vale, no son muchos Yo creo que Quedándome aquí Podríamos hacerlo Creo No sé Me voy a quedar Me voy a quedar Vale Ya gira A ver qué tal te portas Queda tirar mierdas por ahí Podríamos tirar uno elemental O algo de eso Para que haya alguien más en combate A ver qué puedo tirar Yo con esta No me aclaro Gente Un crecimiento Espinoso También vendría bien Me gusta mucho eso Vale, mejor Un ser de los bosques Este también está bien Elemental Bueno, voy a hacer este Es que no sé cuál puede ser mejor No juro uno de estos Vale Y lo ponemos Pues aquí para dar por el culo Venga, va Ahí mismo Vale, ¿puedo tirar otra vez? A lo de esporas Plaga fungica Vale, pero no hay que dar Sí, sí que tengo cadáveres Espérate No se puede reanimar Al objetivo Vale Pues nada Bueno, tiro esto A lo de esporas A ver qué tal Está salvado Inmovilizar personas Ya estamos Ya me han inmovilizado 10 turnos Hay que matar a ese hijo de puta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Es este? Hostia, cuidado Que este es un veterano Hijo de puta Veterano cabrón Vale, ¿cómo metemos más, tío? ¿Así o con esto, tío? Voy a probar con las patitas Verdugo Uh, yeah Hostiaza de la buena, ¿no? Se le quita a la mitad, gente Por el amor de Dios Ah, hay pifia al siguiente Tío, qué cabrón No pifies, coño Vale A ver Will se puede poner Y todo Santuario y todo, tío Vale, voy a proteger Puedo hacer Puedo hacer también Lo de duelo forzado También Eh No, le voy a poner el escudo Es que si no me la van a matar a esta, tío Bueno, da igual Eh Podemos aguantar las hostias Diría yo Duelo forzado A ver si lo conseguimos Duelo forzado Vale Y sinergia arcana Puesto Ah, este es el elemental, ¿no? La adriade esa Ah, mira, qué chulo, tío Eh, está guapo esto, eh Vale Eh Qué guapo, tío Lo de la adriade, ¿no? Tiene de todo Anda Voy a tirar el crecimiento espinoso Que es lo que me mola A ver Espérate Me lo quiero poner Bien Gente Que no me afecte a mí Bueno, este le afecte a este Me da igual Si tienen que caminar Por ahí en medio Ya está Ahí va Bien, no Da igual Por la queen Vale Está como vuela Ah, le ha asustado Dominio Ziónico No sé qué usar Si esto O lo otro Anular Sí, mejor Sí Vale Anda, va Tú aporreando Y pollas Vale Ahora podría usar esto Luego La explosión mental Esta Castigo Marcador A esto Para que no sube Invisible Vale He gastado algo Antes, ¿no? Esto sería interesante Pillar a más gente No No aquí Solo La clase de armadura Se realce el uno Voy a ver si sale Ah Puta ¿Dónde va? Bien, ya gira Bien Ahí aguantando el tipo Vamos a ver Gira con juritos Purar heridas En masa Vale De momento Podemos aguantar Tormenta de hielo Tormenta de hielo Uf Cuánta vía tiene esta Hija de puta Vale Esto es todo Ah, vale Es de área Esto Espérate 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 No pasa nada Hostia, le quita mucho Mierda Lo ha derribado, tío Vale Ver Ver, vale No De nivel 5 Tengo algunos Tochos Es que no sé Cuáles son los Tochos, tío Bueno, el de 4 Venga, va Bien Un 30% Y está en el suelo tirado ¿Sabes? Bueno Había que intentarlo Vale Has terminado ya Hijo de perra Pasa que si tiro esto No puedo tirar otra vez Ah, voy a ponerme santuario Para que no me toque Pues se lo pongo A Yajira Voy a poner a Yajira Ah, no puede Ah, que no puedo moverme yo Vale Porque está asustado Está asustado el pobre Vale Dale a esta Que está en el suelo Vale Un crítico Oye, como mete, ¿no? ¿Tú? Lo ha matado, ¿no? Sí, sí Lo ha matado, sí Sí que lo ha matado, sí Ahí He perdido la concentración Mierda Hostia Terrible Bueno Vale Vale Espérate Espérate Porque tengo el ataque especial A ver cómo lo puedo hacer Este está aquí Y este aquí O sea que está ya Gira en medio, tío A ver A ver No Uff O sea que esto lo revinta todo, ¿no? A los enemigos ¿Me dará a mí? Es que está detrás de la De la puta cúpula, tío Me cago en ti A todo por culo Tira Boom Vale Se ha salvado Se ha salvado, hija de puta Se salvó Vale Vale, ya gira Vale, es esto Madera No puedes invocar a dos A la vez, ¿verdad? O sea No puedo invocar este Y el otro Y el elemental, ¿no? ¿Va a estar elemental? Ahora no lo veo Aquí No sé Si puedo Es que la otra lo está haciendo bien No quiero meter la pata No quiero meter la pata Es que la otra lo está haciendo bien O sea que este está aquí, coño La lástima de este conjuro Es que lo pilla De área completamente, tío Es que está aquella, tío En un sitio malo Vale Viene bien Va, tío Todavía estás asustado Capullo Se lo ha quitado Se lo ha quitado Asustado Dos turnos, tío Con la polla Venga, tío No me jodas Que no llegas desde ahí No llegas desde ahí, tío ¿En serio? El 42% muy mal hambre de agar bueno aquí está afectado a Dios es que tío tienen esto un rango muy alto como podía curar yo lo del asustado algún pergamino una poti o algo también o esto no esto no parálisis cegra o veneno asustado no voy a meterle con un 42 le pego a otro ya está le meto a este a ver si lo matamos ah no lo puedo vale ahí tampoco puedo darle a este ah si a este sí que le puedo dar vale le he dado le he dado le he dado menos mal vale la día de le meta a este tiene acción lo tenía ya puesto ¿verdad? no da igual ala hombre no falles bueno vamos a ver primero quitarse a este porque está porque tiene parada a esta señorita uff madre mía como nos ha bajado la vida aquí ¿no? vamos a por este cabrón vale no reacciones vale se la quita ya la tontería ¿no? sí vale ahora lo que pasa que está asustado un turno no pasa nada no pasa nada amiga vale ahora es hora de curar porque si no curarías en masa a ver a Will ahora no puedo verlo ¿no? porque no lo puedes ver coño si estás aquí vamos a ver ponte aquí ponte aquí que a esta la vamos a dejar encajonar ah puede tirar esto otra vez ¿verdad? vale sin conjuro eh hostia que le iba a tirar a este a lo de curar vale Will ella este este no tiene más más todavía no no va por personas ¿no? ¿te la adriade? no vale bueno da igual viene bien sí y una curación extra pues de nivel 5 para win venga me toca hostia ahora la putada que nos va la onda expansiva nos va a dar pero bueno a ver que me den por culo ¿sabes o qué? me da suda tío aguanto la hostia aguantamos la hostia me da igual como lleva luz se está llevando hostia hostia temas madre mía los estoy reventando a todos nada tío ha sido despertar esta y ha tomado por culo todo gente ala he matado a alguien por el camino espérate ella gira pobrecilla pobre tica ay dios mío ese drag ¿qué pasa? ¿cómo estamos? muy buenas no tengo para curarme mejor es que descansemos porque si no hemos quedado para la rastra hemos quedado para la rastra hemos quedado para la rastra no está mal ya gira con lo de las elementales y esas mierda y son duros me cago en ti botas de movimiento siónico cuando un guillanqui lanza volar su siguiente ataque con arma cuerpo a cuerpo fije botas voladoras esto ya lo teníamos por ahí vale ahí está de mano me lo podría quedar me lo podría quedar yo todo la verdad no sé por qué lo estoy enviando al campamento porque tengo mucho tengo mucho peso para llevar claro si tengo un montón no da igual esto ya están registrados esto ya están registrados el registro de operaciones en neverwinter un abrazo no da igual no da igual no da igual no da igual No hay tiempo para descansar. es que vale vale tengo un montón de potis podría resistir un poco bajo a las potis pero bueno también he perdido ya muchos conjuritos vamos a aguantar sin descansar pero alcanzamos ya está bien de emergencia orden no sé qué no te con la hora con los miembros del cáliz de plata si lo consigue necesaria o ya del mausoleo de jun a tu vendo con patrón de diamantes el lujerío de los nobles este barrio me ha llevado un barrio llevando de barriles que nos hacen falta luego para el dragón libro mayor de deudas de watergate el mago de watergate el cofrecillo por aquí sobre la nivel inevitabilidad de la decadencia moral y sus ventajas vale a ver una llave de plata conclusiones del traficante de armas de cortas 9 de 2 presenta informe de los avances que el contrabandista revista en ver cortes a lograr en materia de tráfico de armas prohibidas en el valle del kientar aunque avances no le hace ninguna justicia la situación ya bien podría calificarse de anexión blablabla blablabla vitrina un jacinto voy a dejar de plata vale es donde me ha llevado no se donde estoy gente ahora mismo hola aquí detrás burro o algo no por donde he entrado he entrado por aquí por donde he entrado gente ah esto te llevará a una taberna no hay las ratas ostia me acuerdo de esto de las ratas gente cuidado 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 con lo de las ratas vale eso es lo de la pasada la canción elfic joder te saca todos los nombres jajaja vale a ver a ver a ver ostia las ratas estas tú vale esto era alcohol vale 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 alcohol mira aquí tenemos bueno esto me lo podría llevar eh para lo de en vez de hacerlos explotar gente los podría guardar ahora que carla se los lleve y tal pero bueno todo esto es alcohol si he hecho ahí una llamita la toma por culo gente los barriles a la toma por culo los barriles a tirar para atrás vale bueno si con esta arma ahora puedo tirar bien a ver pues le puedo dar me tengo que arrimar un poco es que aquí había una se activa unas trampas o algo no espérate que no me fío un pelo joder joder en serio venga no me jodas coño tírala coño coño que hace ataque de área no me jodas tío tan bajo esta el techo que no puedo tirarla tío está vacilando ¿no? joder macho espérate espérate date para atrás pero que bloqueo ni ocho cuartos tío vamos a ver joder joder ahora me he puesto donde no veo nada mirando en todo ya eh me matan las ratas esas coño esas está haciendo una misión que todavía no te han dado el cocinero es parte de dos misiones es verdad el cocinero era parte de la misión de de esta de los que estaban en la lista de Val ¿no? y tiene otra ¿no? vale pero tengo que retroceder porque tengo que ir a hacer lo de los lo de los nueve dedos eso lo del gremio lo que pasa es que me he liado y he ido por este lado ah y además que quería erradicar la rata vale eso no me acordaba ¿ves? así pues la dejamos hecho y nos dan la experiencia ¿no? vale puedo tirarla de alguna mira si que la puedo tirar así la cosa es que depende de donde esté vale ha llegado hasta allí a cuanto más lejos más llega parece que estoy en un sitio mal tío joder macho no puedo tirar bien el la mierda esta tú vale me vale no toca las ratas va pero deja cuatro ratas gente me deja cuatro ratas vale vale este tiene fuego o no no tiene fuego ¿no? vale nos tiramos de esto y acá por culo toma no puedo pasar no puedo pasar porque esta esta en medio vale eh no te la pote va por culo ya se mueven las ratas hay mordisquitos nueve dagas toma dos menos ahora pasa que no voy a poder moverme pero no pasa nada que venga las tres que quedan que se queman y ya esta ¿no? ya no queda nadie ¿no? arregla asunto o resuelto trate aquí a que se vaya esta mierda ay señor déjate alguna vida por si acá no ¿para qué? no no pasa nada por lo de la misión no creo que pase nada no creo que pase nada no 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 si no hay ni iris bueno, tampoco es para que los cure pero bueno, los curamos gente que pasa, que tengo yo todas las potis no, más o menos y cariño, nos vamos ahora mismo voy a terminar esta parte esta doble ah mira no se me pasa por aquí gente esto que desactivaba no se, le he dado algo habrá desactivado bueno no se, le he dado coño hay que volver a ir vale un suministro 4 no se, es que no me lo llevo la con, la con, la con era bueno 10 a la saca lomo de cerdo 5 ah, sobra con el la con, me sobra que rico el la con está buenísimo me encanta anillito vale y dice que quiere y dice que quiere pierce la se espera y que la pobre la se ha caído temprano lo tenía que irme al partido Alan Alice vale, donde estaba el cocinero la cocina es este no, este es el ayudante del chef este no este es el chef Robert vale falta llegar a la casa el emperador por la bodega no, ya, ya, ya he estado he atravesado todo por ahí vengo de allí obviate de matar a las ratas que alguien quiere matarte a ti apareces en una lista de objetivos de asesino buena noticia chef ya he matado a las ratas eran grandes como ponis vale basta y me habrá la experiencia también y ahora hablamos con él otra vez me voy a advertirte el chef de que tu nombre aparece en una lista de objetivos de asesinato ratas, asesinos siempre supe que esto de ser chef no iba a ser fácil vale bueno, se actualiza esto y ya está, ¿no? vale, ahora vámonos de aquí porque hay una puerta por aquí bueno, vamos a volver por donde hemos venido porque quiero dejarlo para ir a lo del gremio y si no, no voy a saber ni llegar ahora por ahí, ¿no? better not be cursed no, 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 no vale vale ahí están los balistas estos que no sé si hacerlo o ya no están me arrime un poco más siguen estando aquí, ¿no? sí imparable ahora asesina bueno, de momento los dejo tengo que descansar bueno, voy a descansar pero si no vamos a hacer la mierda a ver, yo creo que lo voy a dejar aquí ha pasado ah, mira, Samu justo ha hecho una raíz justo ahora, tío muchas gracias, Samu grande muchas gracias por la raíz justo has pillado que me iba, tío no estoy cansado tengo ganas de seguir jugando tengo ganas de sacar a la perrita cenar muchas gracias de todas maneras gente ya sabe que vais a pasar por el canal de Samu lo que hay gran amigo pues he hecho un vistacito ahí y suscribirse o hacer follow mínimo y hemos terminado más o menos el tiempo es que hoy empezó tarde y me he liado pero bueno se agradece igualmente buenas noches, hombre un abrazo enorme a ver si no salta ninguna cinemática ahora pues mira cinemática, gente esto era cuando quería el rollo este, ¿no? a ver, no te confundas que no quiero nada contigo bicho feo la primera recompensa que me enviaste en la completación de mi primera aventura las rojas con las que me confundí y luego construí mi apariencia como el emperador hablamos de mi relación con el rey Belén Stelmayne una historia que tengo que contar no duele no one dice uh-huh I have no more secrets from you no need to resort to subterfuge we are true allies now working towards a common goal ¿Por qué me lo ocultaste? Ha llegado una vida muy emocionante No ha sido fácil La única manera en que vamos a llegar cerca de la mente para destruirla Es por trabajar juntos Pero pocos podrían confiar a la mente Así que hice lo que tengo que convencerles Te estudié Tus motivaciones Tus actividades Tus deseos Me deducí la mejor manera de alinear tus objetivos con mis propios Podría haber sido sincero conmigo desde el principio Tal vez Pero no pude tomar el riesgo Un cerebro no deja espacio para errores Me necesitaba tu dedicación absoluta a la causa Me anticipé el desafío Y me anticipé tu resistencia Lo que no me anticipé Es lo que serías Me gustó que me venga a usaras un poco más Pues no Disfruté con nuestras conversaciones Bueno Vete tú para tu casa Yo para la mía No te flipes Quiero que seas malinterpretada la situación Estoy bien tal y como estamos Ni de coña monstruito Toma Ni de coña monstruito Pero si no lo puedo ver Pero si no lo puedo ver Puedes verlo Puedes verlo por ti No te No te ondas Más Es que se ha cabreado El hecho monstruito se ha cabreado Te pone chulito Bueno Bueno tiene razón Pero ahora tenemos que ser aliados El rollo Que se me ha cabre al tonto Bueno Físico escultural No sé si lo puedo hacer con todos Esto Lo puedo hacer con todos Lo de cada uno que vea la estatua Ni puta idea Bueno lo voy a dejar aquí para saber que está esto aquí Y aquí lo del gremio A mañana Si no me voy a perder Me voy ya gente Me voy a pasear la perrita A prepararme la cena y a cenar Y a descansar Espero que hayáis pasado un buen ratito Aquí un servidor que se despide de todos vosotros Un gustazo Y hasta la próxima Saludos Chao Chao Chau 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 Gracias